Bienvenido, bienvenida al viaje astral. Hoy vamos a intentar salir en el astral. Yo te voy a guiar durante toda la meditación. Pero antes debes saber qué es el astral. Es el poder separar nuestra alma del cuerpo. Podemos separarla y veremos una realidad completamente diferente. Será el mismo plano, pero de diferente manera. Dentro del astral hay pequeñas cosas que cambian. Como por ejemplo, no hay cerraduras en las puertas. Si el reloj de tu mesita de noche está roto, puede ser que en el astral no lo esté. Vamos a tener una visión más clara y podremos ver en la oscuridad. Allá el tiempo es diferente. Puede ser que hayas salido al astral en los cinco minutos reales, pero para ti hayas estado mucho más tiempo. Dentro del astral puedes ver a otras personas que estén también en el astral. También vas a poder ver la gente que está en el plano físico. Allá con tan solo pensar dónde quieres ir, te vas a dirigir. Te puedes mover a una velocidad mayor que la luz. Y puedes ir allá donde tú quieras. Aunque déjame decirte que hay lugares que están prohibidos. Tienen unas protecciones muy fuertes que no te van a dejar, no te van a permitir el poder entrar. Por ejemplo, no te podrías acercar nunca al Papa. Ni al Capitolio. Son lugares sagrados que los tienen muy bien protegidos. Pero vas a poder viajar a la Luna, estar encima de la Tierra, poder verla desde lo más alto. Allá no tienes un cuerpo físico, por lo que te puedes mover, puedes volar. Dentro del astral no se siente miedo. Solo sientes tranquilidad, paz y amor. Al separar el alma del cuerpo, tu mente la vas a tener más clara. Igual que después de fallecer, nuestra alma sale. En ese momento tampoco siente dolor. Al separar voluntariamente nuestra alma del cuerpo, pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, para poder entrar en el astral, debes tener todas tus energías en un perfecto equilibrio. Tu mente debe estar muy clara. Tienes que vibrar alto. Para ello, podemos entrenar. La meditación es una herramienta que te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar a equilibrar la mente y el alma. Cuando consigues estar en sincronía, no existen los límites. Puedes hacer aquello que quieras hacer, siempre y cuando tengas una voluntad férrea. Y sea un motivo coherente y equilibrado. Cuando no estamos en equilibrio o cuando tenemos miedo, nos aparece la parálisis del sueño. En este estado, vamos a estar con la mente despierta, pero el cuerpo dormido. No vamos a tener control de nuestro cuerpo, por lo que no podremos despertar a nuestra voluntad. Como dije antes, el tiempo es diferente. Y en la parálisis del sueño, lo que ocurre es que tu alma se queda atrapada en tu cuerpo. Tienes el cuerpo dormido, pero la mente despierta. Y en ese momento es cuando debes combatir tus miedos. En ese estado, lo vas a sentir diez veces más. Lo que aquí puede ser que no te dé miedo, en el bajo astral sí lo hará. Para mi forma de entender, es una herramienta muy buena para poder perder el miedo. Durante la parálisis, ya estás en el astral, pero estás en el bajo astral. Allí tus dones se te van a activar. Vas a poder ver y escuchar con toda claridad lo que en esta vida no puedes hacer. Pero como entramos en un estado de pánico y de autodefensa, lo que veamos y lo que escuchemos va a ser para combatir ese miedo. Luchemos contra el miedo, no dejemos que se nos apodere. Pues el miedo es una herramienta que tú mismo, tú misma te has creado. Todo aquello que no conoces o desconoces, tiendes a que te dé miedo. Vamos a romper con estos miedos. Vamos a sincronizar el alma con nuestro cuerpo y vamos a poder visualizar el astral. Ahora, busco un lugar en el que te haga sentir seguro, segura y túmbate. debes tumbarte boca arriba. No cruces ni los pies ni las manos. Cuando estemos sincronizando el alma con el cuerpo, vas a notar una vibración. Va a ser una vibración muy fuerte. Pero te vas a imaginar cuando ello ocurra que regulas esa vibración con las orejas. Piensa que es como una radio y tus orejas son lo que lo sincronizan. Lo deberás ir regulando poquito a poco hasta que en un momento deje de vibrar. Después de ese momento solo te va a quedar despegar. Separar tu alma del cuerpo. Ahora, cierra los ojos sin forzarlos. Tan solo ciérralos. Comienza a hacer inhalaciones profundas pero de forma muy calmada. En las tres primeras inhalaciones vas a inhalar por la nariz. Vas a notar como traspasa el aire hasta tu esófago y lo vas a expulsar por la boca de forma muy pausada. inhala inhala siente como entra el aire por el abdomen y exhalalo de forma muy despacio por la boca. Inhala y exhala una última vez inhala y exhala profundamente muy bien Ahora vamos a comenzar a respirar y expirar únicamente por la nariz. Al inhalar vas a imaginar que inhalas el amor la tranquilidad la alegría. y al exhalar vas a quitar todas tus tensiones los miedos y las preocupaciones. en este momento las preocupaciones no nos sirven para nada. Aléjalas dile que se vayan si te viene si te viene algún pensamiento acéptalo y dile que se vaya o céntrate en tu respiración para salir al astral únicamente tienes que tener un pensamiento y mantenerte en una fe constante de que lo vas a lograr. El pensamiento que debes tener es voy a salir al astral de manera consciente repítelo en tu interior voy a salir al astral de manera consciente voy a salir al astral de manera consciente mantén este pensamiento ahora continúa inhalando tranquilamente vas a entrar en un estado de conexión máxima poco a poco vas relajando todo tu cuerpo comienza por sentir tus pies y como poco a poco se va quedando dormido quiero que te mantengas consciente durante toda la meditación recuerda voy a salir al astral ve relajando los dos pies hazlo de manera regular poquito a poco no tenemos prisa necesitas dormir todo el cuerpo y que tu mente continúe despierta comienza a sentir como el peso de los pies va desapareciendo imagina que ya no visualizan los pies su peso y su aspecto va desapareciendo sube un poquito más hacia las rodillas y relájalas completamente siente siente como todo el peso de tu cuerpo va desapareciendo con cada inhalación relájate 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 al máximo sube hacia los muslos y quítale toda la tensión conforme vas subiendo imagina que desaparece esa parte de tu cuerpo al desaparecer dejas de sentirlo ya no tienes piernas han desaparecido continúa subiendo poquito a poco no tengas ninguna prisa con cada inhalación con cada segundo tu cuerpo va desapareciendo siente como va dejando de pesar ve subiendo poquito a poco mantén una mente calmada voy a salir al astral lo vas a conseguir ya estás en el proceso visualiza como la mitad de tu cuerpo va desapareciendo lo haces desde la cintura y poquito a poco vas subiendo las manos los brazos imagina como esa mitad va desapareciendo va dejando de existir no te preocupes todo va a salir bien continúa relajándote sube un poquito más y haz que desaparezca tus hombros el cuello y la cabeza siente como siente como el peso de tu cuerpo ya va desapareciendo completamente cuerpo está completamente desaparecido ya no pesa nada y comienzas a equilibrar tu alma siente como la vibración se va haciendo más y más consciente cada vez la vas sintiendo más es la vibración que te conecta con el universo permítete sentirla permítete sentirla y poco a poco ve regulándola haz que vaya bajando recuerda imaginar como las bajas como si fueran a radio con las orejas la vas anivelando la vas anivelando si algún pensamiento te perturba piensa en positivo piensa en algo que te da alegría mantén mantén una vibración alta lo estás consiguiendo tan solo regula la vibración muy bien ya estás haciendo que baje muy bien lo estás haciendo muy bien ya has regulado perfectamente la vibración ya has conectado tu alma con el universo ahora imagina y siente como tu alma se va desprendiendo del cuerpo poco a poco comienzas a notar como flotas no te preocupes no te vas a poder caer continúa elevando cada vez vas más alto déjate llevar déjate libre imagina imagina donde quieres estar imagina un lugar conocido pon en tu mente que allá quieres ir poco a poco lo comienzas a visualizar poco a poco las imágenes comienzan a coger más color ya estás fuera de tu cuerpo esto que sientes pertenece al astral recuerda recuerda que puedes ir donde tú quieras visualiza el lugar visualízate allí poco a poco va todo cogiendo una mejor forma poco a poco las imágenes cogen más color visualízate 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 en ese lugar de un momento a otro vas a poder ver con total claridad aquí no necesitas los ojos para ver puedes verme más mucho más sin ellos ves imaginando como si fueras abriendo los ojos poquito a poco lo que estás abriendo son los ojos de tu alma siéntete tranquilo tranquila puedes ir al mar a la montaña o puedes continuar elevándote por encima de las estrellas siente como ya estás allí no te preocupes por regresar disfruta de este momento al terminar yo me encargaré de que puedas volver una campanita te traerá de vuelta continúa visualizándote allá donde quieras ir permítete viajar y disfrutar en el astral lo puedes ver todo no te pongas límite vuela vuela alto no te pongas no te pongas Gracias por ver el video. 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 Gracias.